¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Prestad atención un momento a esto. Bueno, antes os sitúo. Es el penúltimo día del Festival de Las Palmas y preguntan sobre las proyecciones a uno de los críticos especializados. Atentos a la respuesta. ¿Cuántas películas has visto ya del festival? Ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Entonces? ¿Cómo le parece muy interesante? Porque por el título y por el cartel, que me parecen que son muy buenas. Os lo podéis imaginar, ¿verdad? Como ya os adelanté en el vídeo de Nuevo Orden, pronto os contaría la historia del crítico cinematográfico que hace reseñas sin ver las películas. Pues hoy ha llegado el día. A ver, empecemos por el principio. Oscar Peirú es un escritor y crítico de cine argentino afincado en España desde 1976. Tal vez os suene su apellido porque su tío es un reconocido literato del siglo XX llamado Manuel Peirú. Sea como fuere, Oscar Peirú llegó a la península huyendo de la dictadura militar del general Videla y en menos de tres días ya estaba trabajando como redactor en EFE, la agencia de noticias más grande de España. Con el tiempo fue ascendiendo, convirtiéndose en el presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica. E incluso llegó a ser uno de los dos delegados de la FIPRESTI, que es la federación de críticos de cine más importante de Europa. A ver, para que os hagáis una idea de la importancia de la FIPRESTI, forma parte del palmarés de festivales como Cannes o San Sebastián. Y volviendo al personaje, en su trayectoria profesional lleva cuatro décadas haciendo reseñas y por eso en España, dentro del mundillo, es bastante reconocido y apreciado. Pues como ya escuchasteis, Oscar tiene un método muy particular y sofisticado de hacer críticas sin el engorro de tener que verlas. Consiste en... bueno, a ver, mejor que yo, que os lo cuente él. Entonces, bueno, el cartel, el nombre de la película, la prosodia me refiero, ¿no? El sonido de las palabras del título, el sonido de las palabras de los actores. Ey, 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 y esperad que la cosa no se queda ahí. Los carteles promocionales tienen mucho más que contarnos, escuchad, escuchad. Eh, el color del... bueno, el cartel en toda su dimensión, ¿no? Es decir, el dibujo, el color, la textura, el... la forma, qué decirlo, todo. Supongo que mucha gente estará pensando que es un rancio o un piratilla y que su trabajo no vale nada. Pero lo cierto es que su planteamiento, de manera voluntaria o involuntaria, es muy radical. Oscar encontró una brecha en el sistema. Él le da la vuelta al oficio, siendo un crítico que no ve películas. Entonces, fijaros que a través de la ley del mínimo esfuerzo y con un planteamiento cínico de su trabajo, no ha perdido credibilidad ni prestigio. De hecho, ha sido jurado en numerosos festivales, pero, escuchad, de eso ya nos vamos a dedicar más adelante. Y aunque todo esto que os cuento parezca anecdótico y que este tipo es otro friki excéntrico más, en realidad, su manera de ser es todo un acto político. Su forma de vida y de trabajar sirve para reflexionar sobre muchos puntos. La crítica a la crítica, la crítica a la industria y la crítica a quien consume esa crítica. Así que vayamos por partes. Para empezar, es un mordisco a la yugular a los analistas del cine. En líneas generales, a los críticos, el trabajo de Oscar les parece muy ofensivo y lo invalidan tachándolo de ficción literaria. Y sí, es cierto, es posible que su reseña sea una ficción alejadísima de la realidad. Pero, ¿acaso el resto de críticos no son igual de literatos? Y entre ellos yo también me incluyo. Y es que creo que cuando alguien da una opinión de un metraje es simplemente eso, su visión. Y también pienso que cuando alguien analiza una peli lo hace con unas herramientas llenas de convenciones y de acuerdos de cómo debe ser o qué significa un plano o lo que sea, pero en el fondo, también es ficción. Y podremos adornarlo con un halo de tecnicismo, de academicismo, pero, en el fondo, es literatura y no debemos de tomarla demasiado en serio. Y algunos me podréis decir, Creo que está hablando del sabor de un pastel sin haberlo probado. Y sí, es cierto. Pero tened en cuenta que actuando así ha pasado desapercibido durante más de 15 años hasta que él mismo hizo público su revolucionario método. Creo que eso nos dice mucho del resto de críticos y del trabajo que hacen, pero no los culpo. Ellos, aunque no lo quieran reconocer, hacen literatura y no otra cosa. Y el caso de Oscar nos pone sobre la mesa que todas esas críticas cinematográficas que valoran si una peli es buena o mala son simplemente eso, ficción literaria, igual que la sección del horóscopo en los periódicos. Y fijo que aquí alguno se me tira a la yugural, pero es eso, horóscopo. Es más, os puedo decir que Oscar ha encontrado un gran argumento para sostener la validez de su crítica y que además se apoya en la ética periodística. Venga maestro, deleitanos. Si yo veo la película es subjetiva, porque digo la opinión que tengo yo. Eso es completamente subjetivo. Pero para ser una crítica objetiva no hay que ver la película. Hay que hablar de cosas subjetivas. El cartel, los actores, los nombres de los actores, la prosodia. Y esto nos lleva a dar un paso más en esta idea de que la crítica es ficción literaria. Antes de nada, aquí pienso que Oscar es un piratilla. Realmente él sabe que su crítica es igual de subjetiva que la del resto, pero hace algo que es muy inteligente. Le da la vuelta a la tortilla para señalar la idea que os acabo de desarrollar antes. Pensad en esto. ¿Acaso los críticos no están creando sus opiniones condicionados por la cultura, su nivel económico o sus propias expectativas personales? ¿Por qué la crítica de Oscar es peor que la del resto? Él, en el fondo, asume la subjetividad de que su crítica es banal y busca una respuesta para esquivar ese condicionamiento social, que es no ver la película. Así se siente más objetivo. Además, por otras declaraciones suyas que he escuchado, no lo aborda con la ingenuidad con la que yo lo estoy tratando. Oscar señala que toda la crítica especializada, ya sabéis, la de las revistas, periódicos o grandes medios, está comprada y tiene una línea editorial que les dice qué decir y qué no. No solo es que sea literatura porque te condicione a la cultura, es que de por medio hay dinero. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías surgió una crítica cinematográfica lejos de esos circuitos y que se expresa sin esas interferencias. De hecho, he encontrado una clase magistral de Oscar que es muy cínica y reveladora en la que explica a los pequeños productores cómo colarse dentro de la industria. Adelante, genio. A los críticos tienen que comprarlos, de alguna manera. Comprarlos en el sentido de... No, no comprarlos con dinero. Ojalá que los compráramos con dinero, pero a mí nunca me he ofrecido dinero, lamentablemente. Pero, por ejemplo, traten de hacerse amigo del crítico. No, es verdad. O invítenlo a algo, invítenlo a tomar algo, o regalen una botella de vino. No sé, algo. Digo porque es lo que hacen las grandes productoras. Uf, unas declaraciones muy reveladoras. Aquí se está refiriendo a la actitud de la industria que quiere controlar los discursos que se lanzan sobre su material. Aunque, de fondo, nos señala a esos críticos a los que les pagan todo, forman parte de los banquetes y en los que tienen intereses las productoras de que hablen bien de ellos porque trabajan para un medio de información de masas o porque tienen contactos con el jurado. Frente a esos, en los últimos años ha surgido una nueva figura de crítico que no necesariamente ha estudiado cine, pero que disfrutan dando su opinión sobre el séptimo arte. Tanto los unos como los otros hacen ficción. No os equivoquéis, no estoy poniendo unos por encima de otros. Lo único que los separa es que los primeros forman parte de una gran campaña publicitaria y deberíamos saberlo solamente por cuestiones de ética. Pero escuchad, porque eso que surgió de manera espontánea, esa nueva crítica, está siendo de nuevo absorbida por los circuitos comerciales. Los grandes canales de YouTube que se dedican a reseñar películas reciben invitaciones, guiños y otras coqueterías para crear una opinión en el creador de contenido. Y atentos, porque aunque directamente no les digan nada, surge una relación contractual que es invisible. Hay un libro de Marcel Mauss, un antropólogo titulado Ensayo del don. Ahí explica la importancia del regalo para afianzar los vínculos sociales, aunque en el fondo ese contacto solía ser para crear un nexo económico. Simplemente aplicad la idea de Mauss a esa situación actual. Total, que con esa jugada se acaba condicionando las palabras del youtuber o del crítico de turno para hacer pasar por cultura lo que son sus productos. Y en última estancia, devolviendo el control del discurso a la propia industria, que de una manera sutil pero inteligente se ha apropiado de lo que dicen los críticos independientes, asegurándose, de esta manera, una valoración positiva que miles de personas verán. En fin, siguiendo con la historia de Oscar. ¿Qué hacen los festivales si no va a ver las películas? Pues algo muy humano. Socializa, disfruta de la habitación del hotel, se va de compras a los banquetes oficiales y en definitiva, a pasar del cine para centrarse en todo lo que envuelve a la industria. Y aquí, si reflexionamos, podemos ver en su forma de actuar que se esconde una mirada crítica a los festivales de cine. Lo que debería ser una fiesta para que la gente disfrute y conozca las nuevas propuestas se convierte en puro postureo. En un escaparate para productoras, distribuidoras y los servicios de streaming. De hecho, en última estancia, los festivales bailan al son de quien mueve el dinero. Hace unos años, la troma se manifestó en Cannes denunciando esa situación, lo que era un espacio para mostrar nuevas propuestas que tal vez nunca llegarían a la sala. Se convirtió en un mercadeo donde las pequeñas productoras con propuestas arriesgadas no tenían ya espacio. Su actitud de pasotismo en estos eventos, al fin y al cabo, es consecuencia de la desilusión, de ver cómo año a año la cultura iba perdiendo su sitio en el cine para dejar paso a una visión comercial de la industria. Y os tengo un ejemplo. Este año, en el Festival de Sitges, que es un festival de cine, Netflix se ha colado y ha presentado tres series. ¿Cómo puedes presentar una serie poniendo un par de capítulos dentro de un festival? Ay, peña, si os soy sincero, me encanta que este hombre se haya colado con esa filosofía de vida tan dentro del mundillo, porque por cada espacio que pasa, surge algo para que pensemos. ¿Recordáis que al principio del vídeo os mencioné que es uno de los dos delegados de Fipresti? Pues eso le ha llevado a ser jurado en numerosos festivales. Y seguro que ya os podéis imaginar qué ha pasado ahí. Ha deliberado y lanzado el fallo sin haber visto ni un minuto. Por un lado, os puede resultar escandaloso, pero realmente sirve para señalar algo que en una ocasión Pumares me dijo. ¿Sabes por qué los llaman fallos del jurado? Porque nunca aciertan con la mejor peli del festival. Y tal vez el problema esté ahí. En muchas ocasiones el jurado, al igual que la crítica, está condicionado y su veredicto va a ser una mezcla de gustos personales e intereses económicos. Así que al final, en esa misma línea que os mencionaba antes, los festivales de cine no son para visibilizar cine poco conocido. Al final sirven para impulsar películas gracias a las productoras que han inyectado un montón de dinero para utilizar ese festival como un trampolín o una manera de promocionarse. Y seguro que alguno se está preguntando, pero a ver, ¿desde cuándo pasa esto? Pues que sepáis que lleva más de 20 años, es decir, más de la mitad de su carrera siguiendo este método. Por si os interesa más esta parte de la historia, que es el país, que surgió en 1999 durante el festival de Cannes. Ese año el mexicano Arturo Ripstein estaba presentando El coronel no tiene quien le escriba. Allí se encontró con Peirú y... El día anterior al estreno me dice, me dice, tú vas a hacer la crítica. Y digo, mira, yo voy a hacerla pero no quiero verla porque como soy amigo tuyo, no quiero contaminar, digamos, mi idea con la amistad. Entonces le dije, si quieres hago una crítica sin ver la película, te la muestro y si te parece bien la mando. Porque en ese momento era jefe de cultura internacional de la agencia EFE. Y... ¡Bum! Te la doy, la lee y me dice, es la mejor crítica que me han hecho nunca. Como si se tratase de la penicilina, de casualidad había dado con la clave. Poder ir a los festivales más prestigiosos del mundo, simplemente a pasearse, comer bien y lo más importante, no dormir en cuchitriles. Y sí, no todos dormimos en los mismos sitios. Y me parece que eso tiene que ver con lo que he mencionado anteriormente. Y no le voy a dar muchas más vueltas a esto, pero todas esas voces que son menos domesticables, jamás ni triunfarán en YouTube, como es mi caso. Ni tampoco recibirán ese tipo de invitaciones, porque no tendrán control en última estancia. Por cierto, si queréis conocer un poco más de esta historia, tenéis un documental que no profundiza absolutamente nada en este hecho y lo lleva al carácter personal, haciéndolo una historia de vida. Se titula En busca del Oscar. Es del año 2018 y está dirigido por Octavio Guerra. ¿Y qué lugar queda para mí en este demoledor a la Kiri que me hago y que salpico sobre el resto? En el fondo, grandes profesionales como Fernanda, Zu, Mireda, Smoker, Maquiavelo y tantos otros que se toman horas para informarse y preparar un guión, su trabajo vale igual que el de Oscar. Pues eso ya es cosa de cada uno. Tenemos que hacer el ejercicio de valorar si mis gustos o mis intereses coinciden con el del creador, pero en el fondo, todas son igual de literarias. Servirán para reflexionar de planos, música y de sociología, pero, en el fondo, son opiniones que no se deben de tomar en serio y solo han de usarse como ladrillos para construirse un espíritu crítico complejo y con muchas aristas. Y también pensad en esto, las nuevas tecnologías difuminan la idea del crítico profesional, cualquier idiota como yo puede abrirse un canal y decir tonterías. Ojo con dar valor absoluto a opiniones personales, porque corremos el riesgo de no pensar por nosotros mismos, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y... Ah, que acaba de ver una mierda. Eso te pasa por ver películas, hijo.